Bienvenidos a otro vídeo más. Como ya sabéis, ha sido una semana dura para los culés, pero no tan solo para los culés, sino para todos aquellos que amamos el fútbol. Porque Gerard Piqué anunció su retirada del Barcelona y por lo tanto del fútbol, porque dijo que no jugaría en ningún otro equipo que no fuera el Barcelona. Por lo tanto, como culés que somos, vamos a reaccionar un poco al Gerard Piqué que conocemos nosotros, al Gerard Piqué que nos dio alegrías. Nos dio de todo, Gerard, Gerard Piqué, es el Gerard, no es capaz de llenar, el Gerard el puño, el puño, el puño, el puño, el Gerard el puño, el puño, el puño, el puño. Por lo tanto, nos ponemos los cascos como siempre. 3, 2, 1. Piqué que nos ven la transmite. Piqué. Créditos, soy el Gerard. Tienes meses, que mucha gente hablará de mí. Hasta ahora no he dicho nada. pero ahora voy a ser yo el que os parli de mí. Gerard! Hola! Sí, muy bien. Como muchos de vosotros, soy del Barça desde siempre. Vaig né en una familia muy futbolera. Gerard, no pasas tonterías. Y muy culé. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista. Volía ser jugador del Barça. Últimamente, he pensado mucho en aquel que hubiera pensado en Gerard de Petit si hubiera pensado que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría el primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa. Y del mundo. Que juguera al costado de los millos de la historia. Que sería un de los capitanes. Que faría amics per sempre. Ara fa 25 anys que vaig entrar al Barça. Vaig marxar... I vaig tornar. El futbol m'ho ha donat tot. El Barça m'ho ha donat tot. Vosaltres, culers, m'ho heu donat tot. I ara que els somnis d'aquell nen ja s'han complert, vull dir-vos que he decidit que és el moment de tancar aquest cicle. Sempre he dit que després del Barça no hi hauria cap altre equip. I així serà. Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou. Passaré a ser un culer més. Animaré a l'equip. I transmetré l'amor pel Barça i els meus fills. Tal com la meva família ho va fer amb mi. I ja em coneixeu. Tard o d'hora, tornaré. Ens veiem al Camp Nou. Visca el Barça. Sempre. Una hora després. Però ja m'heu vist. El meu videoterm mirado. No l'he vist aún. És molt, molt, molt emotivo. M'he ha gustado mucho. Lluia, lluia. Sobre todo me gusta mucho este vídeo por lo que representa, ¿no? Por lo que representa el deporte cualquier, ya sea el fútbol, el básquet, el gimnasio, para alguna persona, ¿no? Cómo desde pequeño te acabas embobando de alguna forma, te acabas apasionando de algún deporte y... y... y vas aprendiendo de él, ¿no? Como dijo Guardiola, con el deporte aprendes mucho. Pero mucho aprendes a perder, aprendes a ganar, aprendes... a ver gente que es mejor que tú. Eso pasa con todo. Con todo. Y sé que muchos de vosotros, el deporte es... vuestra escapatoria. El mejor momento de vuestra semana, cuando vais al gimnasio, cuando vais a jugar un partido con los colegas, cuando vais a entrenar... es el momento que decís... joder... vale la pena. Por eso el deporte es tan importante. Hacer deporte... porque te enseña muchas cosas. Te enseña disciplina, te enseña... a ser más humilde. Te enseña a aprender de los demás. Aprender de gente que es mejor que tú. No sé, es... es muy bueno. Conclusión. Hacer deporte. Disfrutad del deporte. Hacedlo con muchas ganas. Mejorad cada día en el deporte. Intentad enseñar a los demás. Intentad aprender de los mejores. Y eso os hará mejores a vosotros también.